Hola Lala, soy Alessandro, y la verdad es que no puedo querer entrar en la oportunidad de conocerte a través de este video, porque parece como si fuera una película. Hace días que busqué buena manera de conocerte, pero es que estás lejos del otro lado del mundo, Bogotá. Es que fui a la biblioteca a buscar un libro que me diga cómo darte conquistar a los 9 años, desde Italia. Y allí me encontré con Santiago Iglesias. ¡Qué casualidad! Muchas gracias, Santiago. Ahora te llevaré a ver mi cuarto. Con esta mañana me dan a mi vestirse y me pongo la rojo de la roja. ¿Tienes peluchos preferidos? ¿Le gustas los animales? A mí muchísimo. La grande quiero ser veterinario. Estoy haciendo un proyecto para comprar un cachorrito. ¿Tienes hermanas o hermanas? Yo vivo con mi mamá en Milán. Hola, Lala. Practicas deportes. Yo me encanta el skateboard y el recitar. Paso a la escuela. Yo hago un schooling. Soy un pequeño editor y activista por el planeta. ¿Y los otros? Trabajo como modelo desde que tres años, desde la edad. ¿Tienes Facebook? Me he encontrado muchos perfiles tuyos. El mío es Alice Objective. Cuando te vi me encontré... Cuando te vi me gustaste por tu belleza. Pero después me enamoré de ti porque siento que tú eres una buena chica. Por eso estoy aprendiendo el español y la Colombia. Te he hecho muchas preguntas y te estoy contando sobre mí. Me gustaría conocerte mejor para no ser un simple fan de Julieta, pero ser un amigo de Lala y luego lo veremos. Ahora me despido y espero recibir una respuesta. Dati. Deseo a ti, a tu familia, una meravigliosa y feliz Navidad. ¡Aguro y buen Natal! Te espero pronto en Italia. Recuerda que aquí tienes un amigo su cual puede contar. ¡Chao!